¡Buenos días! Bueno, nosotros continuamos con más del programa la mañana de este día lunes y qué mejor que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar del yoga para la autoestima y con una especialista en la materia, hoy tenemos el placer de tener por acá a Dela Gutiérrez, es instructora de yoga certificada también en la cual nos trae pues todos estos tips y herramientas para que podamos ampliar y usted conozca perfectamente cómo puede ayudarse a tener un mejor, bueno, que su autoestima se fortalezca, se sienta seguro de sí mismo, se ame, se aprecie. Dale, buenos días, un gusto. Buenos días, mucho gusto Giovanni, ¿qué tal? Igualmente, siempre un gusto tenerte por acá. Te decía que te voy a entrar al aire después de que la pandemia ha hecho de que muchas personas que se sentían seguros de sí mismo, porque la autoestima no solo es el amarte vos, el sentirse seguro de lo que sos, confiado, pero la autoestima también va en el hecho de que te sentís con el control de vos mismo. Y la pandemia hizo que muchas personas no hay que perder el control externo, sino el control interno de ellos mismos. Entonces comenzaron la ansiedad, comenzaron las crisis de pánico y el miedo. Bueno, ¿cómo podemos nosotros desde el yoga, que es mente, cuerpo y alma, llegar a tener otra vez ese amor propio, pero con un control mío, que no solo se va a reflejar físicamente? Me interesa que mi mente crea en que yo estoy seguro y confiado. Exacto, exacto. No lo he dicho de mejor manera. La pandemia es como el ejemplo más reciente, ¿verdad? De las causas de ansiedad y depresión. Pero realmente a lo largo de la vida, más de una a cinco personas en tu familia, seguramente vos, yo, hemos experimentado problemas de autoestima por diferentes razones. Ahorita realmente la pandemia está afectando mucho, ¿verdad? Hay una coach internacional que se llama Marisa Peer, que yo sigo y recomiendo, que habla acerca del ser suficiente. Cuando uno experimenta bajas de autoestima, debido a cualquier circunstancia externa, uno lo que siente es que en la mente se imagina, se cree que no es suficiente. ¿Cierto? Así es. Entonces, a ver, ¿qué pasa? ¿Dónde podemos integrar el yoga en esta situación? Bien, cuando nosotros estamos realizando prácticas de yoga, estamos realmente intencionando la conexión con nosotros mismos y con la divinidad. Con la divinidad sea Dios, sea la Virgen, sea el universo, quien sea que vos creas, ¿verdad? Entonces, cuando uno viene, intenciona y empieza a conectar y empieza a pensar en mí, en mi cuerpo, en mi respiración, deja de un lado los temas de ansiedad y las depresiones. Entonces, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad no es más que, por ejemplo, yo estoy aquí hablando con vos, pero imagínate que yo esté pensando en lo que voy a hacer al mediodía. Entonces, estoy apurada porque ya esto me regenera ansiedad. ¿Qué es la depresión? Es el sentimiento de angustia por algo que me pasó ayer, por algo que me pasó entier o el año pasado. Ejemplo de depresión, ejemplo de ansiedad, la pandemia. Entonces, cuando estás practicando yoga, se van, se eliminan todos estos sentimientos, digamos, y empezar a conectar con vos mismo. Luego, además de estar conectando con vos mismo a nivel intelectual y de pensamiento, también estás cuestionando, tal vez trabajando. Yo, como, digamos, coach, como guía en la práctica de yoga, a las personas les ayudo a cuestionar realmente cuáles son esas sensaciones que están teniendo, cuáles son esos pensamientos. Por ejemplo, ay, no soy suficientemente fuerte como para hacer tal postura de yoga, o no soy suficientemente flexible, o no, no tengo el peso adecuado, no tengo... Ya sabes, todas estas negatividades que se nos vienen a la mente, realmente yo les ayudo y yo vengo y digo, ¿por qué? Porque lo apliqué en mí primero. Entonces, sé cómo guiarlos. Entonces, a ver, chicos, a ver, chicas, realmente, ¿de dónde viene esta creencia? ¿De dónde viene la sensación de no ser suficiente? Si te vas y profundizas un poquito hacia atrás y cuestionas, te vas a dar cuenta que esto normalmente viene desde la infancia. Y no es cuestión de ponerle culpa a los progenitores, a las personas que nos criaron, porque realmente todas ellas hicieron lo que pudieron según su nivel de conciencia en ese momento. Y seguramente al día de hoy ya están súper más evolucionados, ¿ya? Entonces, pero lo interesante es ver que vienen desde ahí, desde chiquitos, como desde ahí, desde adentro. Entonces, es cuestionar de dónde viene esa creencia de que no soy suficientemente fuerte, tal vez, y empezar a decir, ok, no, sí lo soy, soy suficiente, soy fuerte, soy positiva, soy capaz, soy merecedora. Y ahí es donde entonces yo incluyo las afirmaciones positivas. Y mediante el ritmo de la respiración y el movimiento del cuerpo, porque también en el cuerpo se nos bloquean cosas energéticas, pensamientos, sensaciones, y el movimiento es la mejor medicina para poder sacar esto, ¿cierto? Entonces, sacamos también creencias limitantes y las convertimos en creencias y pensamientos empoderadores para vos mismo. Y poquito a poco vas desarrollando mayor fuerza, vas desarrollando mayor, no sé, hasta te ves más bonito en el espejo. Tenemos más confianza. Tenemos más confianza. Porque hay su expresión de saber de dónde viene la causa, la causa, por qué soy así. Ahora, ahora hablando específicamente, pues ya nos comentabas acerca de cómo trabajar este aspecto de la pandemia, pero ahora hablando de aspectos propios, que puede ser que la persona se sienta muy insegura con la autoestima, sobrepeso, situaciones que vivió actualmente o que le dañaron, le hirieron bastante, y que se siente obviamente temeroso dentro de una relación con una autoestima baja, inseguro buscar un trabajo, porque por muchas condiciones. Entonces, ¿cómo trabaja eso el yoga? Exacto. Qué bonito, qué bonito lo que acabas de expresar, porque a mí también me ha pasado. ¿Cómo trabaja eso el yoga? Bueno, todo empieza con la conexión con uno mismo. Pero espérame, de nuevo lo repito, antes de la conexión con uno mismo es la conexión con Dios, ¿cierto? Primero Dios, después yo mismo. Entonces, yo empiezo a ver los cambios, yo empiezo a ver, a conectar conmigo mismo, a empoderarme conmigo mismo mediante tal vez una postura de yoga que, te pongo un ejemplo, no es lo mismo sostener un vaso de agua durante un minuto que sostenerlo durante cinco minutos. Seguramente a los cinco minutos ya tu mano está un poquito cansada, ¿verdad? Algo similar hacemos en yoga, mantenemos postura durante ciertos minutos, y son posturas que pueden ser fáciles, otras pueden ser retadoras, otras pueden ser muy fáciles, pero se pueden convertir en más retadoras si las estamos manteniendo durante mucho tiempo. Entonces, ahí el cuerpo empieza a sentirse cansado, la mente empieza a decirte, ya no quiero, ya no quiero, y mediante la respiración empezamos a dominar eso. Esto, con una cosa tan chiquita como esa, estamos autorretando, y al finalizar la práctica, nos sentimos felices de decir, hey, lo logré, que es súper. Si es súper pequeña, puedo superarla siempre y cuando tengo, como decir, ese reto de poder, eso te ayuda, me encanta lo que estás diciendo, porque eso te permite el poder levantarte, decir, no, yo voy a buscar un trabajo hoy, no, yo estoy bien, yo me amo, yo me quiero, yo me aprecio, yo estoy seguro de sí mismo, yo sé lo que soy, y valgo lo que soy, y por eso voy a conseguir todo esto. Bueno, en realidad siempre el tiempo es rápido, voy a saber cómo es la televisión, pero, ¿cómo pueden hacer aquellas personas? Porque lamentablemente esto está afectando bastante, no solo en adultos, esto es mucho en adolescentes. ¿Cómo se pueden hacer para educarles? Porque sé que estás dando clases, en tu plataforma sé que estás posteando varias veces donde estás dando clases, pero ¿cómo te pueden contactar para aquellos que quieren llevar una clase contigo, o que quieren llevar una terapia en la parte de los colaboradores de una empresa y tener tu asesoría? ¿Cómo te pueden contactar? Ok, mi nombre es Dalia Gutiérrez, entonces me pueden contactar en las redes como Dalia Yoga Nicaragua, o Dalia Yoga y Bienestar, Facebook e Instagram, también mi número de WhatsApp, 7532 9025, está apareciendo en pantalla, seguramente. Y me encanta porque hoy venías vos muy conectada, traías todo tu ambiente, traías esa parte para entrar en ambiente, y ahorita estás muy conectada también, yo sé que eso es muy bien. Dalia, muchas gracias, viste. Con mucho gusto. Te deseo siempre lo mejor. Y búsquenlo en las redes sociales porque este chavala tiene siempre diferentes actividades, en las cuales no solo impulsa el hecho de que podamos tener ese acercamiento más a conocernos nosotros mismos, sino también interactuar con los demás y a que seamos más en mente con nuestro planeta. Vamos a una pausa, venimos con más de buenos días. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984, escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter arroba canal12nic, visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.